Bueno, yo expliqué el arco 1 de la inversa de una matriz y lo voy a estar ahora para uno de dos puertos. Bueno, como dije, es una de tres puertos tres. Es más difícil, pero es una de dos puertos. ¿Por qué estamos hablando esto ahora ante los determinantes? Porque hace falta para resolver ecuaciones en matriz. ¿Vale? En todas las que os van a poner, en algún momento, voy a tener que hacer el arco 1. Entonces, paso 1. Hacer determinantes. El determinante es la matriz. De dos por dos, tres. Esta diagonal, dos por dos, uno. Menos esta diagonal, cero por dos. Y el determinante de esta matriz. Bien. Menos dos. ¿Tapís? Venga. Estamos esperando. Estoy seguido. No, 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 no. Venga. Vamos. A ver, la que tengo aquí informada. Marche. Tiene que ir aquí bien. Tiene que ir aquí bien. Tienes del determinante de esto. Después, vamos. Después del determinante hacía la matriz se asjunto. Pero así el tratamiento de la matriz casi se ha deste. Ahí ya le explique que signos menos había y los signos menos son este y este. ¿Por qué? Porque si yo coloco aquí un uno y un dos en una posición, si la suma uno más uno es pares, es posible que la suma y impares es así. Entonces, los signos aquí serían más. Esto que estamos viendo ahora, ¿qué es? Inverso no es así de dos por dos. Y ahora me cojo para este elemento, me tacho esto, primera fila, primera columna, me queda un número uno. Para este, tacho esta fila y esta columna. Para este, tacho esta fila y esta columna uno. Uno, y para este, tacho esta fila y esta columna dos. ¿Vale? Entonces, me queda, menos uno cero, menos uno dos. Luego, hago la transpuesta. Es cambiar filas por columna, sería menos uno cero, menos uno dos. ¿Vale? Y luego, dividir entre el determinado. Es menos dos, me quedaría un medio, un medio, cero, menos uno cero. ¿Vale? ¿Vale? Y luego yo, como soy obsesivo compulsivo, lo compro. Comprobar. Y multiplico la matriz original. La matriz original. Por su inversa. Por su inversa. Me tiene que salir la matriz identidad. ¿Qué tal? Que tiene la diagonal. Dos por un medio uno, más uno dos, cero, 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 cero. Dos por un medio uno, menos uno cero. Cero, y cero por un medio cero, no. ¿Vale? ¿Fácil o no? Vamos a hacer un problema que implique una inversa de una de tres por tres. ¿Vale?